Música Buenas noticias para el municipio de Tumaco, especialmente para el sector cultural. La ministra de Cultura estará en San Andrés de Tumaco realizando entrega de la Escuela de Música, un espacio donde todos los gestores culturales podrán participar de esta gran obra y actividad. Sobre este tema, Cintia Angulo, directora de Cultura en el municipio de Tumaco, dijo La inauguración y la entrega de la obra de la Escuela de Música Municipal ubicada en la Ciudadela. Hay dos actos importantes que van a fortalecer al sector cultural. Es un componente en la mañana de la Escuela Taller, presidido y que hace parte del Ministerio de Cultura, que lo coordina la doctora Marcela Aragón, y en la tarde la Escuela de Música Municipal en la Ciudadela, donde tenemos una escuela totalmente hermosa, dotada de un centro de producción, unas salas de ensayo personalizadas, un auditorio con toda la silletería, todas sus mesas dotado, y con equipos de sonido, micrófonos. Es una escuela de música muy completa, donde toda la comunidad de Tumaco, de la Ciudadela, se van a beneficiar. Es un Tumaco positivo y gracias a esta alcaldía que piensa y lucha por el sector cultural, estamos allí en todo este recorrido que va a hacer la Ministra de Cultura. Cintia Angulo, directora de la Casa de la Cultura, hace un llamado a la comunidad para aprovechar y cuidar este nuevo espacio de encuentro cultural. De las diferentes salas, el centro de producciones, el auditorio con el equipo de sonido, todo absolutamente dotado, hermoso, y pues decirle a la comunidad que esto es para ustedes, para los niños, para los jóvenes que lo disfruten, pero sobre todo que también lo cuiden, que es un esfuerzo muy grande, que se viene realizando, que está el apoyo tanto de la comunidad, Ministerio de Cultura, Alcaldía de Tumaco y Gobernación de Nariño. El incremento de hechos de violencia que se vienen presentando en Tumaco y que en muchas ocasiones llegan desde otros municipios de la costa pacífica nariñense, han permitido una mayor atención a víctimas, pero también han hecho de que los recursos que estaban previstos para atención a esta comunidad hayan colapsado, se hayan acabado. Es por ello que desde la Secretaría de Gobierno, en cabeza de la Secretaría Piedad Quiñones, se viene tocando puertas a nivel departamental y nacional para conseguir recursos y no abandonar a nuestras víctimas. Piedad Quiñones, Secretaría de Gobierno, afirmó que los hechos victimizantes y amenazas se han incrementado a tal punto de colapsar los recursos asignados por atención territorial. Los hechos victimizantes se nos han aumentado, las amenazas también, en este momento llevamos atendidos más de 100 amenazas directas a personas, contra la vida de personas que también le toca atender al municipio y los homicidios que también les toca atender porque dentro de la ley 1448, dentro de la ruta está la atención a estas víctimas en tema de auxilio funerario. Eso que implica que todos los hechos victimizantes obviamente se han aumentado, por lo tanto los recursos que el municipio proyectó en el plan de atención territorial obviamente ya colapsaron, en este momento ya no contamos con recursos para la atención a víctimas. Teniendo en cuenta que Tumaco también es receptor de desplazamientos masivos, se adelantan gestiones para buscar recursos y continuar brindando apoyo a las víctimas. Hemos hecho toda la declaratoria ante la Gobernación y ante la Unidad Nacional de Víctimas de la situación que tiene el municipio de Tumaco y hemos certificado que realmente no contamos con los recursos, hemos hecho la solicitud de apoyo con subsidiariedad, que es otra de las herramientas que nos da la 1448 para que los recursos también que se tienen a nivel de víctimas del Departamento y la Nación, con base a la situación que presenta Tumaco, puedan ser, obviamente, puedan apoyarnos con ese tipo de recursos. ¡Gracias!